¿Qué es bueno para la caspa? ¿Cómo eliminar la caspa definitivamente? Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y espero que hoy estén muy bien. Les vengo a traer unos tips que de seguro les servirán si es que están presentando algún tipo de problema con la caspa. Y es que este es un problema muy común que afecta a gran cantidad de personas alrededor del mundo. Pero por suerte, hoy te enterarás de cómo eliminar el problema para siempre. ¿Por qué se genera la caspa? Para comenzar, me gustaría explicarte exactamente qué es la caspa y cómo ésta se origina en el cabello. Pues deberías saber que se trata de partículas de grasas que son generadas de manera normal por el cuero cabelludo a través de las glándulas sebáceas. Su función es la de mantener la hidratación del cabello. Sin embargo, cuando se presenta alguna irritación o poca higiene, aumenta la producción y comienzan a presentarse los problemas. Efectos negativos de la caspa Más allá del problema estético y lo mal visto de la capa, ésta provoca otros problemas muy graves. Y es que la caspa va a traer consigo síntomas como irritación fuerte del cuero cabelludo, mal olor, pérdida del brillo y la fuerza del cabello. Hasta podría causar una pausa en su crecimiento y la aparición de bichos u hongos dentro del cabello. Por esta razón, es tan recomendable acabar con ella, incluso antes de que aparezca. Y para eso, puedes usar estos productos que te voy a nombrar a continuación. Bicarbonato de sodio Este es uno de los productos más recomendados para eliminar la caspa del cabello, ya que tiene una acción suave pero efectiva sobre la piel del cuero cabelludo. Ayuda a calmar las irritaciones y eliminar poco a poco los residuos de caspa que se puedan encontrar en la cabeza. Debes realizar con el bicarbonato una pasta o crema mezclando el polvo con un poco de miel, yogur griego o un poco de agua. Limón Esta es una de las mejores frutas que pueden utilizarse con este fin, ya que se trata de un producto eliminador de grasa completamente natural. El poder cítrico y ácido del limón va a traer un efecto muy bueno, sobre todo regulando el pH del cuero cabelludo, haciendo que se mantenga un poco más ácido y que se reduzca el nivel de grasas, el mal olor y previniendo la aparición de cualquier tipo de hongos o problemas aledaños a la caspa. Aguacate Se trata de otra fruta que tiene una buena cantidad de elementos eliminadores de grasas en sus componentes. Aunque a diferencia del limón, el aguacate no va a tener un efecto muy duradero y permanente. En cambio, el aguacate va a traer un efecto directo sobre la salud del cabello, eliminando casi en la primera aplicación la totalidad de la caspa, trayendo salud, brillo y fuerza al cabello. Este producto lo debes aplastar hasta preparar una crema que colocarás en tu cuero cabelludo a la hora del baño. Vinagre de manzana Este es un producto natural que puedes comprar en diferentes tiendas donde se venden productos naturales. Se trata de un líquido más o menos ácido, hecho a partir de la manzana. Y para usarlo en tu cabello en contra de la caspa, es sumamente fácil. Simplemente enjuaga el cabello con el vinagre mientras te bañas. Gracias a sus componentes ácidos, este producto logrará eliminar la sobreproducción de grasa que hay en el cabello casposo. Sobre el uso de estos productos Debes saber que una de las mejores maneras de eliminar la producción de la caspa es usar elementos naturales, ya que al utilizar otro tipo de productos con contenido químico, vamos a generar reacciones alérgicas o dañinas dentro de la vitalidad normal del cuero cabelludo, incluso llegando a dañar el cabello, haciéndolo más débil e influyendo en su caída. Ten en cuenta lo siguiente. Cuando comiences a utilizar alguno de estos productos para eliminar la caspa de tu cuerpo, debes recordar no exagerar en su uso. Una aplicación diaria es más que suficiente. La frecuencia más recomendada es aplicar cualquiera de los productos una vez cada dos o tres días. De esta manera, siempre es bueno acudir con un médico o un dermatólogo que pueda decirte con más propiedad cual tratamiento necesitas para acabar con tus problemas o caspa. Y ahora que ya sabes que es bueno para la caspa y conoces como eliminar la caspa definitivamente, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!